lo que tengo aquí son algunas algunas especias que yo utilizo en la alimentación y les quiero compartir este secreto porque de verdad que vale la pena en el momento lo que estoy consumiendo como alimento es pues carbohidratos de los que hable tan mal en una época y ahora me tocó retractarme porque la cuestión es cómo se usen pero bueno estamos en proceso de aprendizaje y la verdad es lo desconocido de momento en momento actualmente me está funcionando muy bien este sistema de alimentación ayurvédico me ha parecido maravilloso deje de consumir carnes de todo tipo o sea pollo pescado carne de res todo eso lo dejé igualmente el huevo y la leche aunque yo me he prácticamente nunca he consumido solamente cuando se puede conseguir guajada de cebu es una de las razas de la india de esas y se puede consumir es amarillita y huele como a mantequilla la cuajada todo esto con base en lo que me ha dicho mi maestro claro entonces lo que estoy haciendo deje de consumir carne repito huevo pollo pescado y estoy consumiendo lo demás lo demás pero entonces lo estoy consumiendo sin sal y sin azúcar cero sal cero azúcar a cambio de eso utilizo estas cositas maravillosas que se llaman especias y con esto lo aderezo y queda riquísimo además de eso estoy consumiendo más que todo alimentos licuados esto para ayudarle al sistema digestivo que tiene que descomponer los alimentos sólidos hacer una ayuda enorme si usted toma el arroz la lenteja bueno el plátano maduro lo que usted se vaya a consumir licúelo y tome el agua solamente después de colarlo bien y se adereza con esto esto es cúrcuma esto es lo que usan los los monjes que se echan aquí y por acá y en el pecho esto lo llaman oro vegetal ellos es una maravilla porque aumenta la vibración y además de eso limpia de toxinas el cuerpo también el jengibre igualmente para desintoxicar yo utilizo esta marca es muy importante es especial ya es muy importante que estos productos sean orgánicos que no contengan otras cosas porque es que algunos contienen sal y contienen distintas cuestiones químicas entonces deben ser orgánicos orgánicos no está cúrcuma que les mostré está fabricada aquí mismo en la región también con sumo molido comino molido este le da un sabor riquísimo por ejemplo unas papas un puré de papas con bastante tipo comino y con jengibre y cúrcuma increíble y además de eso la pimienta negra o pimienta negra molida esas cuatro cosas la pimienta negra la cúrcuma el comino el comino y el jengibre son tremendamente desintoxicantes y poderosos y además le dan un sabor delicioso a las comidas muy sencillo trate de consumir las comidas ojalá crudas y algunas puesto cara cocinarlas pero no lo que no sean tanto tan tan cocinadas y repito aderecelas con esto y usted va a experimentar sabores deliciosos le cuento nomás así por encimita para que usted haga el ensayo plátano maduro de ese que está negrito ya negro 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 que prácticamente lo desecha usted lo licúa lo cuela y le echa cocoa que sea orgánico y tiene usted una malteada deliciosa igualmente le echar también en vez de plátano maduro puede hacer por ejemplo repollo o zanahoria cualquiera de estas verduras la puede ser un poquito al juego la licúa y la adereza con estos cuatro elementos que le digo y ya tiene usted algo delicioso al arroz échele limón se me olvidaba decir el limón tiene que estar presente en la alimentación de uno estas hojitas que ustedes ven aquí este limón estoy grabando aquí con ayuda de este limoncito que tengo tiene muerto repito arroz con limón sabe delicioso y ayuda a la digestión porque los los almidones son complicados para para digerir entonces el limón lo que hace es desdoblar esas sustancias y hacerlas fácilmente asimilables use limón mandarino y use limón de castilla que son los que tienen fruto semilla perdón porque estos otros limones sin semillas son transgénicos y son bastante poco recomendables esas son algunas ideas a bueno también se me ocurrió en estos días comprar chonta duro y leche pimienta negra y jengibre eso quedó delicioso delicioso esto es un campo de experimentación porque realmente uno puede ensayar con muchas cosas y casi casi todo esto se puede mezclar sólo algunas no por ejemplo la piña y la naranja no se deben mezclar el tomate y debe salir de la alimentación de uno porque el tomate acidifica según el maestro según la medicina yurvédica la canela también crea problemas al sistema al cerebro afecta el sistema nervioso a no ser que se consuma en mínima cantidad pero no sacar la canela y a ver qué otra cosa no básicamente esto repito estoy comiendo sin sal y sin azúcar y me siento maravillosamente obviamente las limpiezas intestinales se hacen a diario escrupulosamente y todo eso es mejor que cualquier tratamiento si usted tiene alguna enfermedad grave si usted está padeciendo una enfermedad terminal o algún familiar haga lo que le estoy diciendo y va a ver resultados maravillosos pero primero deje de lado los medicamentos que son los que nos mantienen enfermos y creando tremenda dependencia que la gente depende de eso y cada vez están más enfermos cuando es tan fácil ocuparse de nuestra salud de una manera natural y de una manera deliciosa porque cuando comemos de esta manera es rico además de eso se ofrece el alimento a la divinidad y es un alimento que va a servir ya no solamente para el cuerpo sino para el alma por decirlo así o para la conciencia ayuda a despertar conciencia igualmente cuando ofrecemos el alimento y damos gracias por él a Dios estamos multiplicando el alimento a otras personas ese acto de fe de agradecimiento prácticamente se se multiplica y sin usted darse cuenta está permitiendo que otras personas de escasos recursos se les abran puertas en lo económico para alimentarse así de sencillo y así de trascendental es esto comer no debe ser un acto mecánico en ningún momento sino un acto consciente pero se disfruta yo disfruto enormemente por ejemplo yo de niño consumía frijoles era la comida que nos daban siempre y a veces voy a un sitio donde venden frijoles frijoles sin sustancias de carne nada de eso solo frijoles frijoles y le echo estas especies y también arroz y bastante limón vean delicioso delicioso hay que disfrutar del alimento de una manera sana mi querido amigo todo esto para uno vivir mejor mi nombre es José Augusto Castro Sánchez o al menos esta personalidad humana que les habla porque realmente no somos la personalidad ni somos este vehículo físico somos Dios manifestándose a través de esto usted también es Dios claro que sí se está manifestando Dios en usted y en la medida en que usted lo reconozca de esa manera su vida se tornará algo maravilloso una experiencia increíble una aventura digna de vivirse y empezará usted a vivir el cielo aquí en la tierra todo eso se lo digo para vivir mejor salud, dinero y amor comparta este video que seguramente le va a servir a alguna persona olvidaba decir que la panela es un gran alimento también y usted la debe consumir pero entonces consiga panela orgánica para diferenciarla de la otra panela es muy simple con el dedo hágale presión o golpela un poco si se apelmaza como si fuera masa eso es panela de lo contrario es panela azucarada o sea se ha convertido en azúcar que casi toda la panela que se consigue es de esa yo la compro en la plaza campesina y es una panela que la llaman perilluda que es blandita es deliciosa y se puede utilizar para hacer los jugos en vez de azúcar para echarle a muchos alimentos y va a quedar deliciosa igualmente estoy consumiendo también chapati pan pero entonces este chapati se hace con masa madre sin azúcar, sin mantequilla y sin sal la masa madre es la masa puesta a fermentar un poco y con eso se hacen los chapatis tiene la característica de que sacian con muy poco un pedazo de chapati usted queda prácticamente lleno todo lo contrario del pan que consumimos normalmente que usted come un poco y queda con ganas de comerse otro repito no tiene cero sal cero azúcar cero levadura la levadura es un hongo hay que mantenerse a kilómetros de la levadura y cero mantequilla y cero huevo solamente harina y agua no más así se hace el chapati mi querido amigo para vivir mejor no 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 no